Oh, los reyes de la tierra Así tu micrófono en la tumba Y con los luchos de tu boca Y cantarán en los caminos del Señor Porque la flora de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en tus caminos Porque Jehová atiende a decir Más que ya te reencontrar a ti Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende a decir Más que ya te reencontrará a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Ya conmigo los santos de tu boca Y cantarán en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en tus caminos Porque Jehová atiende a decir Más que ya te reencontrará a ti Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en tus caminos Porque Jehová atiende a decir Más que ya te reencontrará a ti Porque Jehová atiende a decir Cómo la hoja es exceso en tus caminos Porque Jehová atiende a decir Más que ya te reencontrará a ti Salabaste que abaita, salmos a tu nombre Anocien por las mañanas, su misericordia, tu fidelidad de noche Anocien por las mañanas, su misericordia, tu fidelidad de noche Así, así, así se ha dado Así, así, así se ha dado Levanten las manos todos, levanten las manos todos Levanten las manos todos, así se ha dado Ay, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se ha dado Levanten las manos todos, levanten las manos todos Anocien por las mañanas, su misericordia, tu fidelidad de noche ¿Cómo dice? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!